...del fútbol peruano. Una nueva tragedia ocurrió en la provincia de Huarochirí. Tres mineros informales murieron sepultados en un socavón. Veinticinco rescatistas iniciaron la búsqueda de los cuerpos. Una en punto de la tarde. Este grupo de rescatistas de la Policía Nacional alista sus maletas y equipos para empezar con la operación de rescate. La información era que tres mineros informales habían sido sepultados en las alturas del distrito de San Antonio de Chacya, provincia de Huarochirí. La experiencia que tenemos es de ser asentados. Ser asentados. En la comisaría de Chaclacayo, Dioni Lacerna Guzmán, minero que logró sobrevivir al derrumbo, explicaba a los agentes cómo llegar a la greste lugar. ...de una máquina de pesada. Fue necesario un helicóptero para sobrevolar la zona del derrumbo. Sí, efectivamente, estamos comandando las operaciones a efectos de poder rescatar y trasladar a los cadáveres de tres personas que habrían fallecido como consecuencia de una actividad minera informal. Nos encontramos en medio de la zona del Vallecito en Chaclacayo. Es aquí donde 25 efectivos del Escuadrón de Emergencia han emprendido caminata, que durará un promedio de seis horas para encontrar los cuerpos de los tres mineros atrapados en un socavón en la zona de agua salada. Basta ver lo agreste del camino para entender que no sería una tarea fácil dar con el punto exacto donde José Espinosa Cajahuanca, Daniel Cagó Espinosa y Melvin Baldeón Justano, los tres mineros llegados desde San Ramón, perdieron la vida. Él de aquí no tenía por qué van a irse. ¿Quién le convenció para que venga mamá a trabajar? Así de amigos, entre los tres vecinos se han venido, vamos a trabajar, ahí ganamos para estudiar, si no se han venido. Elida Justano, madre de Melvin Baldeón, el menor de los mineros, visiblemente afectada por la noticia, narró que su hijo iba a salir de la mina este domingo. Ellos iban a salir ya este domingo, iba a volver a mi casa mi hijo, pero él estaba estudiando, todo estudiando. ¿Qué estudiaba, señorita? Agronomía. Agronomía, mi gracia. Una vez más, la informalidad y la falta de seguridad en la minería cobran tres vidas. Hasta el cierre de esta noche, se supo que el equipo de rescate del escuadrón de emergencia acababa de llegar a la zona y ya se encuentran realizando las labores de rescate.